Hola, soy Omar Rodríguez y hago el papel de Alan De Luca. ¿Cómo te sientes de estar en esta nueva aventura llamada Crossline? Muy emocionado, muy contento, porque después de mucho esfuerzo, muchos nervios y después de mucho tiempo estaré bailando y actuando y cantando. ¿Cómo fue para ti el proceso de audición? Muy estresante, la verdad. Muy cansado, también muy emocionante porque hacía mucho que no hacía una audición y que no bailaba. Entonces me tuve que preparar para poder bailar, para poder cantar, para poder retomar esto otra vez. Estaba muy nervioso. Y bueno, ahora que has estado probando en otras partes de la producción, como esta dirección de escena en Mentiras, ¿cómo te sientes? ¿Crees que venías preparado? ¿Que eso te ayudó? Creo que estar en la dirección residente y haber hecho la coreografía de Mentiras me ayudó muchísimo porque yo hago las audiciones junto con el equipo de producción de Mentiras. Entonces yo audiciono a la gente, yo trabajo con ellos, les quito los nervios, les explico qué queremos. Y entonces, de una forma entiendo qué es lo que quiere la gente que está en la mesa, pero por otro lado entiendo también la presión que uno tiene por querer quedarse con el trabajo. Y también entiendo que la gente que está en la mesa es la principal persona que quiere que no se quede para trabajar. ¿Qué tiene Omar de Alan? ¿Qué tiene Omar de Alan? No sé si tiene mucho. A mí me extrañó muchísimo porque Alan es una persona engreída, soberbia, un poco sobreprotector, siempre está corrigiendo y a mí en realidad soy hasta un poco inseguro, me encanta reírme, tengo mi lado también, un poco neuras de repente cuando tengo que trabajar, pero a lo mejor por ahí puede ser esa parte de Alan, de Luke. ¿Por qué la gente tiene que ver a Corus Line? ¿Por qué? Porque es uno de los musicales más importantes del mundo y de la historia del teatro musical. Es de los pocos musicales que la gente reconoce sin haberlo visto. Le dices Corus Line y luego hacen el sombrerito y empiezan a dar patadas. Entonces, simplemente por cultura general y porque es un gran espectáculo. Y por último, por favor, ¿invita a toda la gente que venga a ver a Corus Line? Los invito a que vengan a ver a Corus Line, uno de los mejores musicales de todos los tiempos en la historia y no se lo pueden perder.